Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes El que quita la ocasión, quita el peligro Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa Y el día de hoy me encuentro con Samantha Vázquez Necesitamos unos efectos de aplausos Oye Samantha, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí otra vez Qué emoción tenerte aquí en la Familia del Dicho Además en un capítulo que toca temas bastante sonados en nuestra actualidad Y muy importantes yo creo, ¿no? También El amor El amor Súper importante Que todo mundo parece que se complica muchísimo con el amor Y luego te dicen que es lo más fácil, pero es complicado, ¿tú qué opinas? Sí, la verdad es complicado, pero yo creo que así como se va a ver en este capítulo Que es muy importante siempre enamorarse, nunca perder esa esperanza Si te hayan roto el corazón 80 veces, siempre va a llegar el indicado para ti Exacto, eso es muy importante Y a veces pensamos que el amor solamente viene de una pareja En este caso tú interpretas a Jimena y eres mejor amiga de Sofie Ya no les quiero expulgar, es que yo ahí voy, pero bueno Eres mejor amiga de Sofie y tú tienes mucho amor por tu amiga Y la cuidas mucho Exacto, y por mi amiga y por su mamá Porque al final se vuelven parte de tu familia Y efectivamente como lo dices, no simplemente vas a encontrar amor en tu pareja Sino en tu familia, en amigos, en muchas personas Oye, ¿y tú por qué crees que Jimena actúa de la forma que actúa cuando se entera de lo que dice Sofie acerca del amor? Porque yo creo que ella no lo está viendo, como vive en ese mundo encerrado de que le dañaron el corazón Su amiga que lo ve del otro lado hace que se dé cuenta que está mal Y que debe darse ese chance, si su mamá se lo está dando, ella también se lo merece Muy joven está para decirle que no al amor Estamos de acuerdo Y eso que dijiste como del ejemplo, o sea, si ya siguió el ejemplo de la mamá para no enamorarse Pues que ahora lo siga para así hacerlo Exacto, si ya siguió la oportunidad, venga, vamos con todo Me encanta, me encanta Oye, yo sé que no podemos spoilear mucho, pero me encantaría saber, ¿qué te llevas de este capítulo? Pues justo eso, o sea, yo no he pasado por un desamor, espero nunca pasarlo ¿En serio nunca has pasado por un desamor? A lo mejor muy leve, pero hace mucho tiempo que no lo tomo en cuenta Ya ni me acuerdo si me dolió Exacto, nada fuerte Pero espero si algún día pasarlo, entender que uno tiene que sanarse y seguir adelante Y que el amor tiene que llegar y va a llegar bien, porque uno se lo merece Exactamente, y eso que dices, como a veces mucha gente esperamos como que llegue el amor Exacto Pero hay veces que es solito, que fluya Exactamente Me encanta, me encanta, Samantha, la verdad tienes toda la razón Y no sé si hay algo más que le quieras decir a la familia del dicho A toda la gente que te ve de que, ay, va a salir Samantha Pues nada, que no se pierdan este capítulo, van a aprender muchísimo Puede ser que les ayude a ustedes Y nada, se van a divertir muchísimo con nosotros Samantha, muchas gracias por estar aquí con nosotros Es un placer Y familia, no se pueden perder este capítulo que va a estar Ahorita no les contamos mucho Pero no se lo pueden perder A mí no me queda nada más que recordarles que por favor le sonrían a la vida y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Yo soy Samantha Vázquez Y esta fue una entrevista para el café más famoso de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!